Comparo, vamos a seguir disfrutando este primer bloque de la música de Simonae, 12 de marzo en la conga, Ecos, sonido conquistador, en el cabecera del municipio de Chimalhuacán, con las poquianchis, ahí están invitados. Vamos a darle ritmo, compadre, vamos a seguir bailando. Vamos a bailar a Guarachita para la señorita Laura, que hoy nos acompañe después de un receso. Ya llegó la señorita Laura, la señorita Mago, que también se está recuperando, la señorita, digo mi compadre, contesta por favor, que están marcando. Dile por dónde está la tocada, así como va ya, ya puedes hablar. Para el famoso Rafa y el Vampiro, los tíos de la Barranca, Ballín Hinares, el Simonae, ¡vámonos molitos! Ya llegó el Jair, Esplanón 201. Como dice, Venga mi brazo mujer, para querer, y a mi manera. Que vengas. Venga mi brazo mujer, para querer, y a mi manera. Guayabita sabanera, de los llanos soberanos. Hasta para Luis, a la calle 11. Se compañera de mi, a la festejado el canto que ya está bailando. Venga mi brazo mujer, para querer, y a mi manera. De los alumnos del Chapotín. Venga mi brazo mujer, para querer, y a mi manera. ¿Cómo se llama? Tu agridulce tan sabroso, con el agrio de doncella. La niña Alexa, tu y niña Cassie, mi chamaco Eleo, Adito Sanzino. Guayabita, guayabita, y para el Charger. Venga mi brazo mujer, para querer, y a mi manera. Venga mi brazo mujer, para querer, y a mi manera. Ven a mi brazo, ven, para quererte a mi manera Guayabita, 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 guayabita San Miguel, Chimalhuacán Que sabrosa y santa Oye que piano La música grande, la música suave Que bonito piano Ni tequila, ni jibador Vámonos con procesador Alexander, el juego En esa noche Organización L, TX Tocame ese piano Dale guayabita San Miguel, Chimalhuacán Normalización tú que siembra el maillín de corazón Dice Ven a mis brazos, ven a mis brazos mujer Ven a mi brazo mujer, para quererte a mi manera Guayabita bien madura, que alegraste la sabana Tienes toda la dulzura de mi novia interiorana Ven a mi brazo mujer, para quererte a mi manera Ven a mi brazo mujer, para quererte a mi manera Guayabita, 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 guayabita sabanera Que muchacha tan bonita Que rico son las sabaneras Yo soy salamed Ven a mí Que rico son las sabaneras El piano menino Para el ingeniero Manny Navarrete Ándale Bonito piano Bonito piano para el Alexander Juanito Mix Sonido Alexander Piano, piano, piano Que sabroso suena ese piano Guayabita, guayabita Guayabita sabanera Para mi chamba fue el Eddie El Eddie Eddie Aficionado al cimo Ven a mi brazo mujer Para quererte a mi manera Para Manuelito Ven a mi brazo mujer Para quererte a mi amiga Eres tu Manuel Guayabita 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 sabanera Que muchacha está a morir Vamos a dedicarse a mi chamba Que muchacha está a morir Ven a mi brazo mujer Para quererte a mi amiga Ven a mi brazo Para mi niña La actual La actual Guayabita 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 sabanera Guayabita sabanera Guayabita sabanera Guayabita sabanera Guayabita sabanera